¿Logras ver nuestra señal, pero no logras escucharla? Esto se debe a una pequeña configuración de audio en tu televisor. ¡Es muy sencillo! Revisa tu control remoto. Ubica el botón con las iniciales MTS o SAP. Al presionarlo, verifica que la configuración de entrada de audio esté en idioma español o audio 1. Si tu control remoto no cuenta con estas funciones, ¡no te preocupes! Presiona la opción de menú, dirígete a la configuración de audio. Busca la opción de audio alterno MTS y de igual manera verifica que esté en el idioma español o audio 1. ¡Y listo! Podrás disfrutar de la mejor programación en el estado. Canal 13